El próximo 19 de mayo a las 12 horas se darán el sí, quiero en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra están en capilla. Cuando quedan algo más de dos meses para el enlace real del año, la futura novia poco a poco va teniendo cada vez más una mayor presencia en actos públicos, acompañada del príncipe o del resto de miembros de la familia real. Dentro de unos días, el 12 de marzo, acudirá a la abadía de Westminster al primer acto oficial con la reina Isabel II con motivo del día de la Commonwealth. En esta cita también se verá al príncipe de Gales, la duquesa de Cornwallis, los duques de Cambridge, el príncipe Harry, el duque de York. La princesa Anna, la condesa de Wessex, la duquesa de Gloucester, la princesa Alexandra y la primera ministra británica. El cantante Leanne Pine actuará en el evento, que será retransmitido por la BBC. El Día de la Coma Noel se celebra cada año para poner de relieve la importancia de la mancomunidad de naciones, que representa la diversidad de los 53 países que tienen lazos históricos con el Reino Unido porque alguna vez fueron colonia inglesa. Además de la reina, el príncipe Harry y Meghan Markle siempre se han mostrado muy interesados por esta organización y ya han expresado su deseo de viajar a los estados miembros de la Unión. En esta cita tan importante la reina leerá unas palabras, no solo dirigidas a los ciudadanos de Gran Bretaña, sino a todos los que forman parte de esta organización. Otro de los discursos correrá a cargo del Dr. Andrew Bastow-Rose, el cirujano ocular que convirtió a un smartphone en una herramienta de examen para combatir la sequera en los países en desarrollo. Después del acto en la abadía de Westminster, Harry y Meghan acudirán a una recepción junto con los duques de Cambridge que ofrecerá la varonesa de Escocia en Marlborough House, sede de la Secretaría de la Coma Noel. Esta cita servirá para volver a ver juntas a Meghan y Kathy Middleton. El pasado 28 de febrero, las dos, acompañadas de los príncipes Guillermo y Harry, acaparaban todas las miradas cuando hicieron su entrada en el auditorio a Vivan un foro de la Fundación Real. La del 12 de marzo no será la primera vez que Meghan y la reina Isabel II coincidan, pero sí será su primer encuentro oficial. Del que después de su boda, Meghan Marker se convertirá en la cuarta patrona. Antes de anunciar su compromiso matrimonial, en otoño, los novios del año en Inglaterra tomaron el té en el Palacio de Buckingham con la monarca, en la que fue la primera visita del ex-intérprete de Suits a la abuela de su pareja. Meses más tarde, en Navidad, la Prometida del Príncipe Harry sirvió a los miembros de la familia real británica en los festejos de Sandringham, la residencia campesia de la reina. Allí acudió, como una más de los Windsor, al servicio religioso de Navidad celebrado en la iglesia de ST. Maris Magdalena, siguiendo la tradición de la familia de su prometido.